Muy buenos ciudadanos. Hoy, Naves Express F8C Lightning. Poneos los cinturones, vamos a verlo. Chicos, bienvenidos en el hangar. Muy buenos ciudadanos, bienvenidos. Hoy vamos a ver este Naves Express, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Voy a tratar de aplicar este tipo de vídeo que estoy haciéndolo de una manera más natural para mí, menos edición y menos cosas. A lo mejor es algo más engorroso o más cutre en algunos puntos, pero lo vamos a hacer así igualmente. Así que, lo primero, pues bueno, yo voy poniendo esto aquí un poquito así de fondo para que se vaya viendo la cámara, ¿no? Se va moviendo. Aquí tenemos la F8C. Y diréis, ¿la F8C? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Que no sé qué. Bueno, pues voy a empezar hablando un poquito de la F8 y qué pinta tiene y por qué y qué pasa. Vamos a ver. La cuestión es que la F8C viene de la F8A Lightning, que es decir, es la nave original militar de la UEE, tal y cual. Vale, la cuestión. En cuanto me diga esto, ¿y yo traduce la página? No, traduce. Bueno, va a dar igual. La F8 Lightning es el caza pesado empleado por la armada de la UEE para su superioridad espacial. Vale, estamos hablando de que es una nave especialmente diseñada para ser la contraparte de muchas naves Vanduul más o menos pesada como la Glaze o la Stitch. Está más armada que la F7. La F7 es la Hornet. El Hornet fue la nave estándar, la nave, el emblema, la nave emblema de la UEE. Bueno, pues la F8, esta es el salto, es el siguiente salto generacional. Y la F8A Lightning, bueno, pues es en general, pues está restringido para los escuadrones de la UEE. Y se ve que, bueno, pues ha tenido una gran adopción. Voy a poner otra vez este vídeo mientras os cuento la historia. Ha tenido una gran adopción dentro de esta UEE. Vale, ¿y qué pasa? Bueno, la F8, o sea, el lore de esta nave en concreto fue que diferentes marcas decididas al combate, como pueden ser Aegis, RSI o otra más, me falta otra más. Bueno, claro, y Anvil, que es la que estamos hablando. Presentan sus modelos a la UEE y la UEE, pues bueno, pues mira, tú un concurso en el que verán, entiendo qué calidad-precio, escogen, ¿no? Como la vida misma. Entonces, bueno, pues la F8A es la ganadora, pero estaba de Aegis la Dogfighter 3000, que el nombre es terrible, y después estaba de RSI el Black Widow, en segundo y tercer puesto respectivamente. ¿Qué significa esto? Pues que son nombres, yo juraría, o sea, yo os lo digo desde ya, de aquí a otros siete años, quizá no lo sabemos, pero son nombres de cazas súper potentes que tienen guardados ahí en el as de la manca. Miren ahí. Vale, y entonces a lo que nos ocupa. La F8C es la variante para los comunes, ¿no? La variante civil de esta F8A Lightning, el cual, bueno, pues la que usa es la armada, ¿no? Básicamente tiene unas capacidades similares a la F8 original, y, bueno, también se usa contra las líneas, como línea de defensa contra los invasores Bandul. Vale, chicos, bueno, pues esta sería como la historia así, más o menos, inicial, principal, básica de la F8, ¿no? Bueno, después vamos a ir viendo, ya vimos, ya hemos visto así parte del lore. Voy a poner este vídeo otra vez, porque este es el vídeo como más estándar, ¿no? Si estáis hasta las narices ya de este vídeo, pero bueno. Entonces, entrando en un poquito de especificaciones, ¿qué tiene? Pues su rol, caza pesado. Su tripulación, una persona, tú. Velocidad, ahora mismo, porque, bueno, pues ya sabéis que esto va a ir cambiando, y el Master Mode se está a la vuelta de las kills, pero su velocidad de combate estándar, 212. Su velocidad máxima creo que es 1300 y pico. Escudos, dos de tamaño 2, y después tiene armas, dos en la nariz, cuatro en las alas, dos y dos, en varios misiles, y en una torreta con otras dos armas. Lo que significa que se pone fácilmente, pues, con dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho armas disparando a la vez tal y como viene de base. Entonces, de base, viene con dos repetidores de tamaño 2 en la parte de adelante, otros dos repetidores de tamaño 2 en la parte de arriba, y después tiene dos armas de tamaño 3 a los lados, y otras dos armas de tamaño 2 a los lados, que son balísticas. Lo digo porque antes me he pasado un rato haciendo, o sea, cazando, y al fin y al cabo, bueno, pues, se gastan las balas, tío. Eso es lo que tiene la balística, hacen más daño, traen escudos, estilo otro, pero se te gastan y estás jodido. Así que dicho esto, vamos a pasar a ver el siguiente, para este vídeo, vamos a pasar a ver el siguiente vídeo. Básicamente es entrando, bueno, primero le di aquí a abrir el storage, abrir un poquito lo que es el almacenamiento, como es un caza, pues, bien sabéis, chicos, pues un caza no tiene almacenamiento, así que, pues, no vale para nada. Así que directamente abrí la cabina. Perdóname porque estoy en proceso de resfriarme. Y la cabina podemos ver aquí, bueno, la cabina lleva ya hecha bastante tiempo, no es la primera vez que nos fijamos en ella, pero bueno, detalles, detalles que están muy bien hechos. Ya sabéis que la cabina tiene su salto, tiene su capacidad para saltar, el jetpack no, de eyección. Se ve ahí justo en el centro, debajo de lo que es el joystick, o el mando principal de la nave, tiene sus MDF, tiene todas sus teclas, sus botones, etcétera. Lo cual, bueno, pues, como de costumbre, y por supuesto, con vistas al futuro, está ahí interesante para el VR, pero ahora mismo, nada. El diseño de la cabina a mí me gusta. Así alargadita y como más, a lo mejor me gusta porque es más familiar a lo que todos esperamos que sea un caza, ¿no? Vamos a ver, desde dentro de la cabina ya podemos ver que las vistas no son malas. Tenemos dos partes de metal que nos cubren en mitad de la pantalla, pero no nos quita especialmente mucha visibilidad. O sea, nada comparable a naves ya que sabemos que tenemos por aquí, que tienen una capacidad de visual extrema, pero bueno, la verdad es que tener aquí dos barritas, pues, tampoco pasa nada. ¿Veis? Mirando hacia arriba, bueno, pues, tenemos las otras cristaleras, a los lados tenemos esos alerones que después se cierran, ¿no? Cuando estás ahí en modo vuelo. Ya veis que tenemos el mando, las pantallas, los botones. Tenemos aquí, bueno... ¿Qué más te pide para el vídeo? Esto es MDF, que tiene cuatro pantallas aquí. Es interesante para ver tu objetivo. Y ya sabéis que, bueno, esto podéis poner al final lo que queráis, ¿no? Pero a mí siempre me gusta tener el de comunicaciones por aquí. A la derecha tenemos algunos botones para abrir el exterior y esas cositas. Y bueno, pues lo de siempre, la cabina. Y después ya lo que es la interfaz, que durará lo que tenga que durar. Vale, pues vamos a ir despegando, todo listo. Esto vamos a ir poniéndolo un poquito más adelante. Vale, mira, vamos a ver ahora lo que es el tren de aterrizaje. Bueno, ya veis que la nave tiene el movimiento ya del tren de aterrizaje, coge sus cuatro patitas, sus dos alerones delanteros. Los delanteros te los pone otra vez, te los pone cerquita del ala. ¿Por qué? Pues primero, para dejarte salir y bajar de la nave, pues sin problemas. Y segundo, bueno, pues para ganar entiendo que un poquito de aerodinámica, ¿no? No sé, qué sé yo. Y en la parte de atrás un detalle que sí que me ha gustado bastante es que los alerones, estos alerones, se mueven hacia atrás y hacia adelante. No sé exactamente si esto es puramente estético, pero joder, mola. Yo qué sé, ahí me gusta, ¿no? ¿Ves? Es cuando... A ver, es que se recogen ligeramente. Mira, cuando pones el tren de aterrizaje se recogen y cuando no, pues se amplían. Y supongo que eso ganará o te servirá para ganar capacidad de vuelo en atmósfera. Y bueno chicos, pues aquí he empezado a hacer un poquito de pruebas. Vamos a ver la maniobrabilidad y vamos a ver tal y cual. ¿Dónde está esto? Aquí. Y la capacidad, bueno, habéis visto que coge su velocidad máxima de combate o velocidad de combate estándar. La coge muy fácilmente, pero bueno, es una nave que va muy muy rápido en cuanto le pones los límites altos. ¿Qué más? Su capacidad de giro, como veis, es bastante alta. Rivaliza fácilmente con la... Con... No me sale ahora. Da igual, es una nave muy ágil, que es a lo que voy. Muy muy ágil. Y tiene una capacidad de motor muy alta. Entonces, bueno, fijaros cómo empieza de eso a coger velocidad. Hay que tener en cuenta que esto hace... Tiene dos efectos. Que sea tan ágil y tan veloz. Es que primero tienes que tener cuidado con no perder el conocimiento de tu personaje. Fijaos aquí como... Veis, está empezando ahí... Ah, por el tema de la fuerza G, etc. Podéis que... O sea, tú como piloto puedes quedarte sin conocimiento. Y hay que tener mucho cuidado, porque si estás en combate o estás en atmósfera, puedes significar la muerte de manera instantánea. Y después, por otra parte, que con este modelo de juego pasa esto. Si tenéis mucha velocidad, la maniobrabilidad baja. Por eso se recomienda siempre tener la maniobrabilidad al 212, que es la velocidad de maniobrabilidad correcta. Y evitáis, pues, hacer el parguela como he hecho yo. Y os estrelláis fácilmente por ir demasiado rápido. O sea, más claro hago. Vale, siguiente vídeo. Espera, te cuento el mientras. Siguiente vídeo. Aquí tenemos la imagen del quantum, del salto quantum. Nada en especial, como todos los demás. Con Ico. Y bien, sin problemas. Aquí no vamos a darle muchas vueltas. Aquí estaba llegando Ayela porque estaba buscando a una presa. Una presa para poner a prueba las armas de este caza. Y estas son las armas. Aquí tengo la presa. Pues poco más. La encuentras, apuntas y mirad la cantidad de balas que salen de una vez. Como de costumbre, si vas demasiado rápido te pasa esto. Haces las pasadas, que hay otras naves que la aprovechan más que otras. Pero esta en concreto, pues, bueno. Yo creo que ese tipo de combate se trata de evitar cada vez más. Aquí, como podéis ver, bueno, pues, es capaz de disparar muy mucho. Muy mucho. Lo importante aquí, a mí se me hizo un poco pesado. Se me hizo largo. Y dije yo, bueno, pues, es que a lo mejor tantas armas de tamaño 2 y tan pocas de 3 hace que la cosa no vaya tan bien. Y eso sumado a que el universo persistente parece que todo aguanta más que en el Arena Commander. Bueno, como podéis ver, la IA es nula y el objetivo, pues, destruido muy fácilmente. La velocidad, los cañones tienen 63 disparos cada uno. Esto es porque son de tamaño 2, o sea, y además tienes bastante energía. Así que muy bien. Y después tenemos por otra parte las armas de Tarantula. Aparte que tenemos los misiles. Vale, hice esta misma prueba, pero con otro tipo, por allí, por Jela. Y es un poquito más de lo mismo, ¿no? Aquí lo tenemos en combate. Te dice neutralizar. Bueno, pues tú lo buscas, baja por él. Ahí me he vuelto a pasar porque me gusta ir rápido, pero vuelta atrás. Esto, evidentemente, cualquiera de vosotros que sea un piloto experto estará viendo esto y estará haciendo un face palm así. Pero bueno, así, que te digo. Cuestión, una potencia de fuego bastante buena, pero lo mejor de todo no es solo que sea más o menos buena. Es que es actualizable y he visto auténticas burradas puestas aquí. ¿Veis? Estos te cargas a las naves como si fueran mantequilla. Vaya, las destruyes fácilmente. Yo aquí estaba tocando algo, algún viaje que he hecho de un punto a otro. Yo aquí estaba grabando. Vale, nada nuevo. Vale, y si queremos ver un poquito las armas así a nivel más cercano. Bueno, pues ya veis, tenemos aquí la torreta con esas dos armas de tamaño 2 que ya os digo que se pueden actualizar. He visto a gente que ha cambiado todas las armas por otras armas más aceptables, con otros puntos gimbal. Y bueno, pues al final lo único que haces es subir la capacidad de daño y se nota, ¿no? Se nota. Vale. Voy a poner aquí el audio del vídeo para que se escuchen también los disparos. En cuanto decía disparar. Es muy interesante en este caso que veamos cómo están situadas las armas. Lo bueno aquí es que tienes pocas armas colocadas en las alas. Me refiero, tienes cuatro armas colocadas fuera de las alas. Así que si perdieras una ala, estas son las armas balísticas que están en las alas, una de tamaño 3 y otra de tamaño 2. Si perdieras las alas, aún así podrías seguir manteniendo la mayor parte del DPS. O sea, tienes tus armas arriba, tus armas abajo y después las armas de las alas. Ya te digo que es bastante interesante porque hay muchas, muchas, muchas naves que pierden el ala y pierden las armas. O pierden, es muy fácil perder las armas. Aquí tenemos una parte de los misiles, después la otra, no sé si la veis, creo que está por aquí. No sé exactamente dónde está el otro tipo, tengo que admitirlo. Pero ahí tenemos los misiles disparándolo. La verdad es que esto queda muy bien, mejoraron los efectos hace ya bastante tiempo. No los he probado en combate, pero bueno. Y básicamente, pues esto sería prácticamente todo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, a ver si tenemos algo. Me di un paseo, si debo de tener ahí el vídeo. Me di un paseo estelar para ver un poquito, pues, la nave, ¿no? A ver, bueno, aquí activé la autodestrucción, si quede. Para ver un poquito, pues, lo que vienen a ser los componentes, las partes, etc. Y básicamente, bueno, pues deciros que como ya sabemos, ya lo sabemos, no hay componentes. Esta nave es un pegote, esta nave está puesta aquí, pues por una razón súper evidente, que es pagar facturas. Aquí os voy a poner, es más, os voy a buscar ahora una imagen y nos vamos a reír. Pero entrando un poquito en el detalle de la nave, primero que te dan en la nave así con esos golpes. A mí me la dieron ya golpeada, ¿no? Los diseños, como de costumbre, limpios, bonitos. Es que a mí esta nave me parece bonita. Súper aerodinámica, con sus motores. Y tenemos aquí todos los espacios donde deberían de empezar a ir metiendo esos componentes, que ahora mismo no tenemos acceso, pero tendrán que hacerlo. Así que esta nave va a tener varios rewards a lo largo del tiempo. Aquí tenemos donde se guarda el tren de aterrizaje y probablemente pues acceso a la parte de abajo de la cabina tendríamos acceso a más, a componentes, a componentes. Por cierto, el diseño pues me parece, es innecesario totalmente, pero es bonito, entonces pues me gusta. Y con esto pues básicamente terminaríamos lo que es la revisión de la nave en sí misma. Pues el tío se mete dentro de la nave ahí, a tope, a una velocidad increíble. Y terminemos lo que es la nave en sí misma. Y ahora podemos echar un vistacillo a los efectos que ha tenido la nave, ¿no? Ahora mismo. ¿Qué efectos ha tenido entonces? Bueno, pues básicamente lo que tenéis en pantalla. Yo no sé si vosotros lo habéis aplicado en serio, pero hay muchísima gente que dijo que hasta que no saliera Piro no metía un euro. En general, ¿no? Y entonces los backers movimos ficha. Sin Piro no hay dinero. Y entonces, si habéis jugado a Magic alguna vez, en respuesta, Zigg gira su maná y dice F8 Lightning. Y hemos pasado de, si fijaos en el gráfico de los meses, sin prácticamente recaudación, porque han sido unos meses de mierda, seamos sinceros. Y han sacado la F8 Lightning. ¿Y qué ha pasado? No, yo creo que estos son días, ¿no? Estos no son los meses. Pero, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que se han sacado una pila de pasta, una pila de pasta aquí en un rato. Y en general, bueno, pues esto es algo muy indicativo de lo que pasa con la F8 Lightning. Joder, si es que ha pasado eso. Después aquí tenemos los precios que ya lo vimos el otro día. Pero algo que no comenté es que la F8 Lightning C, si la adquirís con dinero de vuestra cuenta, dinero de una vez que habéis fundido, dinero de no sé qué, de la cuenta que ya lo teníais de antes metido, cuesta más, como ya sabéis. Y también viene con seis meses de seguro. Pero si la compráis con dinerito fresco, es decir, os vais al banco y con 241 euros, en este caso para mí, para vosotros, no lo sé, ponéis ese dinero, pues tiene LTI. ¿Vale? Tiene ese seguro de por vida. Y otro detallito más, ¿qué es lo que pasa si ya la habéis comprado, la compráis y la fundís? Porque podéis comprarla y fundirla y tenerla ahí en el espacio este de buyback. Pues efectivamente podréis volver a comprarla a este precio en el futuro. Entonces, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Sí, no, hay que hacerlo. Bueno, pues cae un poquito a lo que veáis vosotros. O sea, yo es que aquí no voy a entrar tampoco, básicamente porque yo he llegado a la conclusión de que no me la voy a comprar. Mira que es que más que nada porque no quiero fundir nada, lo que tengo me parece bien. Y si tenéis dinero, sobra, tenéis store credits y os gusta ir comprando naves para tenerlas ahí, para ir recuperándolas, pues es una oportunidad porque no se sabe cuándo van a volver a lanzar esto. Otra opción es que tengamos el acceso a la nave o a este evento cada cumpleaños, a lo mejor lo hacen cada cumpleaños. La manera de adquirir esta nave dentro del juego sigue siendo pasándose a Escuadrón 42, a no ser que lo compres ahora, lo cual ha desvirtuado infinitamente la misión de... esa meta, ¿no? Esa meta de, tío, me voy a pasar a Escuadrón 42 y voy a... pues eso se ha desvirtuado hasta el infinito y más allá, y no sé exactamente qué es lo que van a hacer al respecto porque no tiene ni... no sé. Para mi gusto ha sido un movimiento raro y poco más, entonces... está bien, está bien. Habrá que verlo, no se sabe cuándo volverán a ponerla, si la volverán a poner y estará más cara, o como suele pasar, aquí nada baja de precio, todo solo sube, o si directamente haréis como yo y yo mi misión, o sea, mi misión, mi... lo que yo me planteo es esperar, esperar sencillamente hasta... hasta que salga en el juego y una vez en el juego, pues básicamente lo que voy a hacer es comprarla dentro del juego. Ya me buscaré la vida, me buscaré la vida y la compraré dentro del juego, ahorraré, haré comercio y haré... y haré juego, jugaré, pues para comprarme esta nave y ahorrarme, pues esos doscientos y pico. Más que nada porque tengo ya cazas, tengo un caza que a lo mejor no es el caza, superioridad espacial increíble, pero tengo mi caza y con él soy feliz, así que pues... con eso, señalada, damas y caballeros, termina esta nave express y quiero aprovechar... tengo aquí un papelito... para avisar a Borg Swartz. Si lo conocéis, avisadle, eres el ganador de la nave de San Valentín, ¿vale? Ha llegado justo a tiempo, no ha pasado ni un ratillo. Bueno, pues aún así me pondré en contacto contigo, es que me parece que este vídeo no es el más adecuado para decirlo, así que pues lo daré en el próximo también. Pero bueno, por lo pronto para que lo vayas sabiendo. Caballeros, damas, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, besitos, os quiero escuchar. Chau. 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 Chau.